Espera Aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueran Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me morirían si te vas Me morirían si te vas Espera Espera Aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera No entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría Te adoraría aunque tu no me quisieras Te adoraría Te adoraría Te adoraría Te adoraría Un poquito más, para llevarte mi felicidad, te espero un poco, un poquito más, me moría si te das, te espero un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad, te espero un poco, un poquito más, me moriría si te das. Gracias por ver el video.